De cara a continuar con la entrega de apoyos alusivos a la conmemoración del Día de la Discapacidad, fue este viernes cuando el sistema DIF municipal hizo la entrega de aparatos ortopédicos a personas con discapacidad y adultos mayores que requieren de este equipamiento para poder desplazarse, reuniéndose en los bajos del Palacio Municipal para poder llevar a cabo dicha entrega, con lo que se pretende mejorar la vida de esas personas. ¿Y qué mejor que otorgando aparatos funcionales, aparatos ortopédicos a personas que tienen alguna discapacidad? Y bueno, esto con la finalidad de mejorar su calidad de vida, porque sabemos que muchas personas, pues aunque sea un bastón, una silla de ruedas, pues muchas veces no tienen el dinero suficiente para comprarlo. Y bueno, pues una silla de ruedas dura toda la vida, ¿verdad? Una andalera como aquí, Daniela, que me decían, pues es que ya no sirve, ya no me funciona, una silla de ruedas tampoco, entonces pues hay que irla cambiando, ¿verdad? Y bueno, pues es una parte de lo que hacemos en el DIF municipal. Muchas personas de escasos recursos, pues también no tienen las posibilidades de acercarse a estos apoyos y por eso el DIF municipal, que es la cara bonita, como dice nuestro presidente, pues tenemos que estar cercanos a las personas que necesitan este tipo de apoyos. En este sentido, fue también el alcalde de esta ciudad quien destacó que este tipo de equipamiento se trata de artículos nuevos y de buena calidad que serán de gran ayuda para estos beneficiarios que conjuntamente con otros apoyos y programas que maneja este sistema DIF se pretende mejorar las condiciones de vida de las familias. Esas acciones se llevan en todo el año. Hoy necesitan un bastón, mañana pueden necesitar una andadera, pasado pueden necesitar una silla de ruedas y saben que siempre contarán con el DIF municipal, con Naomi Vázquez como presidenta, porque esta es la parte sensible, la parte humana, la parte que muchas veces no queremos aceptar y no queremos ver la realidad en la que vivimos. Muchas personas que tienen alguna discapacidad son rechazadas, son relegadas y que verdaderamente reciben un trato humanitario. Quiero decirles amigos y amigas que cuentan, como dice Naomi, no nada más con la presidenta, cuentan ahí con una amiga que siempre estará dispuesta a ayudar. Y por otro lado también está el CRIP, que es el centro de rehabilitación para aquellas personas que necesitan en determinado momento el poder llevar a cabo ciertas terapias, ahí estarán contando también con una amiga porque es importante el que muchas veces contemos con esa rehabilitación para podernos recuperar. De esta manera ratificaron que todo este tipo de beneficios continuará entregándose en todo el municipio a las personas que más lo necesitan, exhortando al mismo tiempo que en el caso de existir personas con alguna discapacidad o problemas alimentarios pueden acercarse a este organismo donde serán atendidos, brindándoles la ayuda que requieren para poder salir adelante. Con imágenes de Carla Montiel, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar. ¡Gracias!